La oposición volvió a las calles en Venezuela. Pero estas escenas ya las hemos visto en el pasado. Entonces, ¿qué es lo diferente esta vez y qué nos dice eso sobre lo que puede pasar? La gran diferencia ahora es que Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional entraron a la ecuación. No solo desconocen a Maduro como presidente, sino que reconocen a Juan Guaidó como jefe del Ejecutivo. El presidente encargado de Venezuela. Es un cambio simbólico, político, pero no queda claro qué cambia en la práctica. Si eso afianza a Maduro en el poder, quien además mantiene el apoyo de China y Rusia, o allana el terreno para un embargo petrolero o una intervención militar internacional. Maduro respondió rompiendo relaciones con Estados Unidos. He decidido romper relaciones diplomáticas. Y llamando a sus bases a cerrar filas ante lo que ellos ven como un inminente ataque imperialista y un golpe de Estado contra un gobierno que, dicen, fue elegido democráticamente. La segunda diferencia está en la oposición, que pasó de la desesperanza y la división a llenar las calles del país y tener un presidente encargado. Durante el último año prácticamente todos los líderes de la oposición se fueron difuminando. A pesar de que la crisis económica no hizo sino empeorar y la voluntad de cambio entre los venezolanos, que se refleja en la ola de inmigrantes, se mantuvo intacta. Pero todo esto cambió en apenas unos días. Maduro se juramentó el 10 de enero para un segundo periodo presidencial. En mayo ganó unos cuestionados comicios con alta abstención que no contaron con la participación ni el reconocimiento de la oposición ni la comunidad internacional. Por esos días, además, nombraron una nueva directiva en la Asamblea Nacional. Sí, ese congreso que controla la oposición desde 2015, pero fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia. También nombraron como presidente del organismo a un joven diputado que no estaba en el radar. Juan Guaidó. Su figura encajó con la necesidad de la oposición de nuevos referentes y él, miembro del partido Leopoldo López, un movimiento siempre cercano a Washington, lo aprovechó. Otra diferencia de estas protestas con las anteriores es el explícito llamado que está haciendo la oposición a los militares a unirse a su causa. La Asamblea Nacional, por ejemplo, aprobó una ley de amnistía que daría incentivos a los militares para colaborar en un eventual proceso de transición. Pero como suele pasar en Venezuela, es difícil saber cuán significativas son las rupturas dentro de las Fuerzas Armadas. Los militares son claves en este país. Presiden varios ministerios, controlan parte de la economía, la producción petrolera y hasta la distribución de alimentos. Y están por todo lado. Por eso, lo que ellos hagan es clave en lo que puede pasar. Pueden apoyar a Maduro y responder a las protestas con represión y arrestos, como suele ocurrir. Pero en los últimos meses se han reportado diferentes intentos de rebelión, aunque confusos y pequeños. Muchos analistas y una parte de la oposición y del chavismo disidente dicen que la única forma de que se solucione la crisis política sin un derramamiento de sangre es con una negociación. Los militares, como siempre ha sido en Venezuela, tienen la palabra. Si les parece que nos faltó algo o que no están de acuerdo, comenten acá abajo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.